Bueno, y un entrenador que lleva más o menos pocos años en la Liga Nacional de Fútbol Sala a otro que lleva más o menos muchos años. 33 al mando de Visoquerum Antequera, 33 viendo pasar el Fútbol Sala Nacional, la mejor liga del mundo, delante de sus ojos. Y ya no se está escuchando porque, dando un gran homenaje, se retira de los banquillos aunque no deja el Fútbol Sala. Manuel Luigi Carrasco, Moli, entrenador de Visoquerum Antequera. Hola Moli, bienvenido a Pista Azul. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno Moli, no te queremos quitar mucho tiempo, que es momento de agradecer, de que te llame mucha gente, de que te den las gracias por todos estos años de Fútbol Sala. Resúmemelos en tres palabras. ¿Las tienes? Bueno, mucha felicidad, ¿no? Es lo que me ha dado el Fútbol Sala. Desde que empecé, bueno, una vez que terminé de jugar y hasta el día de ayer, que bueno, que me retiro de los banquillos y nada más he sentido satisfacción por lo que me ha dado el Fútbol Sala, ¿no? En la Liga Nacional. He vivido momentos, bueno, momentos de crisis en la Liga Nacional, pero cuando lo he tomado mi gran amigo Javier Lozano, esto ha crecido y al mismo tiempo ha crecido el Fútbol Sala. Moli, lo primero decirte que para nosotros es un placer que estés aquí en Pista Azul y es un orgullo. Por encima de todo lo que has logrado, tres ascensos, 12 títulos universitarios a nivel nacional y cuatro a nivel europeo, ¿te quedas con el extraordinario respeto y cariño? Porque estoy seguro de que ahora mismo sigues respondiendo WhatsApp, mensajes, tweets, de toda la gente que te ha demostrado su cariño y su respeto. Pues la verdad que sí, mira. Yo, fíjate, después de tanto tiempo y tantos años en la competición, solamente ayer con el entrenador de Peñícola, Carlos, que me dio un abrazo llorando y no me podía ni hablar. O sea, eso para mí fue lo más grande, a mí de todo lo que me están escribiendo y todo mensaje, que, bueno, ya te digo, que no me lo esperaban. Y creo que he hecho tanto para que me den tanto. Y la verdad que, no sé, a veces no tengo ni palabra, ¿no? Y de ahí, claro, me da un abrazo, me dio un beso y yo con Carlos poniendo los mantillos, lo he visto en otro lugar y demás. Pero ese sentimiento que le vi, bueno, para mí fue lo más grande del día de ayer. Oye, Molly, primero yo quería darte las gracias. Creo que el pasillo que te hicieron ayer no es un pasillo de 20 o de 30, es un pasillo de cientos de personas que no pudimos estar ayer allí en ese pabellón. Pero creo que ese reconocimiento que estás teniendo en las redes sociales es, además, de inmenso, es justo, ¿no? Yo te quería preguntar un poco, para la gente que no conozca un poco tu mérito, la dificultad que tiene siempre el bisoccer por sus características, por supuesto, de estar compitiendo en la mejor liga del mundo, ¿no? Bueno, la verdad que muchas veces la gente no sabe, ¿no? No conoce las acciones. Lo que tengo que saber es que aquí tenemos muchas limitaciones, tanto económicas como jugadores, ¿no? Primamos mucho lo que es el universitario y, bueno, la mayoría de los jugadores tienen que ser universitarios. Eso por una parte. Cuando subimos a primera división, pues, bueno, todo el mundo feliz, todo el mundo contento. Partimos de la pretemporada, pero al final, bueno, al final más de lo mismo. Y la gente, la verdad que siempre... Yo siempre estaré en deuda por eso mismo, porque le quito a lo que es la ciudad, Tequera, a Málaga, a toda la provincia, de ver la mejor liga del mundo en directo. La verdad que siempre estoy, siempre estoy en deuda. Moli, yo te quería preguntar. Obviamente, después de 33 años de banquillo, no te podías desligar de Bisóquer o Mantequera. Le das el relevo a Tete, le das el relevo... Vendrá acompañado de Crispi, que estaba en el filial. Pero desde la dirección deportiva, precisamente eso que te preguntaba Cancho, ¿le has dado vueltas para ver cómo se puede ajustar el modelo en busca de ese equilibrio y no seáis un equipo ascensor que tan solo aguantáis una temporada en primera después de tres ascensos? Pues mira, ahora que estoy fuera de los banquillos, a ver si encuentro ese antílogo, a ver si la forma de... Lo veo mejor, porque desde el banquillo me ocurre tres veces y tres veces descendido. A ver si... Bueno, ahora con Tete, con Crispi, bueno, estoy más tranquilo para meditar cosas, para ver cosas que le pueden formar detalles que yo a lo mejor no he visto desde abajo, no puede haber desde otra perspectiva. Y sí, es que no cabe otra. O sea, descender con lo que hacemos, bueno, no digo que es fácil, pero hemos descendido tres veces. Pero el hecho de ascender también es muy complicado, ¿no? Y eso muchas veces nos lo preguntamos. Si subimos a primera división, la próxima vez esperemos que sea para quedarnos, ¿no? Porque es que si no ya... No va a salir esto un poquito a trastornudo, ¿no? No es normal. A ver si le estamos tomando el pelo a la prisión. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y, bueno, yo cuando la última vez que hemos ascendido podía haberme retirado, quedo como un crisis. Pero es que no puedo vivir sin este deporte. Ya no solamente que no puedo, es que no quiero vivir sin el fútbol sala. Anchor, remata. Sé que quieres mucho a Moli, que tienes muchas preguntas para... Sí, muchas. No, pero una fácil, aprovechando no solamente de nostalgia, vamos a hablar de futuro, pero de futuro de la Liga. Tú que has visto a todos los equipos este año, pero en esta que para mí ha sido de las ligas más bonitas de los últimos años, a pesar de todo lo que ha sucedido. Para no mojarte mucho, pero un poco, Moli, ¿a quién ves finalista de la mejor liga del mundo? Bueno, a mí... Fíjate, ¿eh? Fíjate, para mí Inter... O sea, bueno, después te puedo decir siete equipos muy fuertes, pero es que Inter este año yo creo que están vacunados todos. porque no es normal como a la hora de competir finales están ahí y se la llevan. Yo creo que el equipo está muy preparado. Fíjate que le ha tocado al Barcelona. Bueno, yo creo que este año no tienen buenos recuerdos para el Inter... El Barça tiene equipo para ganarle a cualquiera. Igualmente Levante, Cartagena, Parma, etcétera, etcétera. Por eso el equipo tiene... Están hechos para ganar títulos. Es que están hechos para eso. Y bueno, para apostar. Pero yo en Inter lo que veo es esa frescura y esa mentalidad ganadora y esa bocavergüenza que tiene a la hora de competir en las finales, sobre todo. Y fíjate que nosotros le hemos ganado los dos partidos. Los dos partidos, ¿verdad? Es verdad, es verdad, es verdad. Pues, Moli, que muchas gracias por todos estos años de Fútbol Sala. Que muchas gracias por compartir este hueco y este rato con nosotros y que te seguimos viendo. Y ahora si no es en el banquillo y es en el palco, pues que sigas viviendo y disfrutando mucho del Fútbol Sala. ¿Vale, Moli? Vale, vale. Muchísimas gracias a vosotros que estéis en una labor increíble, así como en la Liga Nacional. Y me encanta, me encanta. Estoy totalmente a favor. Bueno, pues, cerramos este Fútbol Insight y lo hacemos con dos entrenadores de lujo, con Diego Vistosi y con Moli, que cierra esta etapa en Bisocero-Mantequera. Y ahora abrimos el antepalco y no salimos de Andalucía porque nos tenemos que ir a hablar con el responsable de las secciones del Real Betis porque nos tiene que contar algo. Buenas iniciativas y sobre todo mucho futuro en el Betis en la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¡Gracias!